Música Desde este amor que encienda el corazón Mi único amor será mi perección Fue condenado a querer sin razón Jesús te chido de muerte y dolor Y beberás mi sangre y beberás mi amor Nada impedirás que te ames Que seas mío y corre por mis venas la canción Somos herederos de sangre Y muerte es vida Somos herederos de hermano Música Ves tu mesa, adueña de mi voz L La misma estrella que me corregó Fue mi destino, escrito compañión Rico suspiro, salvájeme mi Dios Libera mi sangre, libera mi amor Nada impedirá que te ame Que seas mío, si por el corris de la salvación Somos herederos de sangre, que muere en vida Somos herederos de la voz Libera mi sangre, libera mi amor Nada impedirá que te ame Que seas mío, si por el corris de la salvación Somos herederos de sangre, que muere en vida Somos herederos de la salvación, que muere en vida Somos herederos de la voz Somos herederos Somos herederos de la salvación, que muere en vida Que seas mío, si por el corris de la salvación Somos herederos de la salvación, que muere en vida Somos herederos de la salvación Somos herederos de la salvación